Carrerita de GTA V Online, esta vez carrera voladora con el coche este volador, vamos a ver qué tal se nos da 3, 2, 1, turbito Vale, buena, buena No Ay, nos hemos molestado ahí entre todos Ay, ay, ay Ahora hay un freno, meto turbo, soy el único que no Me voy a chocar con el árbol, 100% No sé ni cómo Tengo que ir por aquí, creo No llego Vale, menos mal que cogí el puntito Es un poco troll ese inicio con los árboles, ¿no, gente? Vamos a ver qué tal se nos da volar y así practicamos para poder Jugar a los agujeros sorpresa Podríamos echar una luego de agujeritos sorpresa Vale Vamos a intentar hacerlo un poquito más por el medio A ver, es facililla esta, ¿eh? Esto es como para practicar un poquito Para calentar ahora que hemos empezado el directito No creo que lleguemos Pero lo intentamos No me lo creo Uff Si llego de una, tío Qué bonito hubiera sido Pero obviamente Obviamente No hemos tenido tanta, tanta suerte Vale Vamos volando Aquí creo que si meto turbo Me caeré No, hay que meter turbo además 100% Vale Bajo el morrito A ver si no me caigo Perfecto Buen giro, gente 9 puntitos de 25 Lo estamos haciendo Muy bien Vale No Esta ha sido liada Bueno, gente Impresionante Salvada épica Me gusta, ¿eh? Me gusta como lo estamos jugando Ahí he hecho un derrapito Un poco feo Pero bueno No sé por qué me pongo a dar vueltas Al túnel Si tengo turbo, gente Madre Menos mal que no he dado vueltas ahí Porque ya la iba a liar No pasa nada No pasa nada ¿Por qué se salva? No te imaginas Que cojo el punto Estaba dando mucha vuelta Vale Bueno Estoy haciendo Voy a coger turbo No, ni de coña Estoy liándola un poquito Me van a alcanzar al final Meto turbo Creo que llego de una Estos saltos son facilillos Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Mi pana Es fácil Es fácil Es fácil Uff Casi no llego Épico No tengo turbo No tengo turbito Tengo que reiniciar Va Se viene Línea recta A ver si hago clavada Uy Bueno, bueno Vale A ver Es difícil Hacérselo del tirón ¿No? Porque cuando coges un punto Es como que Del siguiente te caes Tío ¿Sabes? Mira, ahí hemos cogido turbo Qué pena Si hubiéramos cogido el punto Hubiéramos hecho aquí ahora Fam Y nos hubiéramos caído Vale Gente, creo que Los que estamos aquí No lo cojo Somos un poco malos, eh Ya me alcanzan Ya me alcanzan Ay, que la he liado Que me alcanzan, gente Vale No se salva esto Ni de coña Ay Qué complicado, ¿no? Si esto tiene pinta De ser sencillo Tío Esa es Esa es Qué bonita Chill Chill Meto turbito Para ir más rápido Esa es Vale Es que Creo que Aquí lo que Renta es practicar El El caer bien En la Pasarela siguiente Tío ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que se puede llegar De una La cara del underground ¿Qué tal, tío? Vale Recupero turbo Me gusta Esa es Esa ha sido buena Vale A máxima velocidad Qué buena Esa Qué buena Esa, gente Y voy a hacer Lo épico Aquí, eh Vamos a hacer Lo épico Tengo que intentar Hacer lo épico Atentos Atentos a esta, eh Atentos Ah No, no Reinicio, reinicio Me van a alcanzar Voy a intentar hacer Esto épico Creo que se puede, eh Tiro Buah Como llegue No llego, ¿no? Ni de coña Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen, gente Me vienen Me vienen Me vienen Todos Ah Quiero hacerlo Épico No se puede Creo ¿Vale? Vale Qué buena Qué bonita Quiero hacerlo Del tirón Tío No sé si se puede Me alcanzarán antes O lo haré del tirón Qué bonito Qué bonito Eso Quería hacerlo bonito Me he puesto nervioso Y casi La lío Casi me alcanzan Tío Tío Tío